A pocas semanas de iniciar la temporada navideña, como la consideran muchos la mejor temporada del año llena de magia y color, EPM inició con todos los protocolos de bioseguridad el montaje del alumbrado navideño 2020, que este año tendrá como eje central Parques del Río Costado Oriental, incluido el Causa del Río, donde se instalarán de nuevo figuras monumentales. Los haremos realidad aplicando las medidas de bioseguridad que establecen las autoridades. Todo ello con el propósito de hacer realidad el sueño compartido de pasar la Navidad en familia, rodeados de valores y tradiciones que enaltecen a la sociedad. La fábrica de los sueños trabaja de manera ardua y silenciosa en este regalo que desde hace 53 años EPM entrega a la ciudad y que en este 2020 también se podrá admirar en espacios como el Parque Norte, la Avenida La Playa, la Carrera 70, la Avenida Las Palmas, en parques y corregimientos de la ciudad. Como es tradición, una vez más los artesanos son los encargados de tejer mano a mano las figuras que darán vida a la decoración decembrina en 2020, que en esta ocasión estará en Medellín, otros 13 municipios y Puerto Valdivia. Junto al montaje de los alumbrados en la capital antioqueña, avanza también la fabricación de los alumbrados navideños de los 13 municipios antioqueños ganadores de la octava edición del concurso Encendamos la Alegría, que son Alejandría, Angelópolis, Arboletes, Betulia, Caramanta, Cocorná, Copacabana, Dabeiba, Liborina, Puerto Berrío, Sabana Larga, Santo Domingo y Valdivia, además del corregimiento de Puerto Valdivia.